Gracias. Gracias. Ok, señor Wick. Aquí me tienes. Querías conversar conmigo. Así que te metiste con mi hermanita. Como cinco veces, ¿por qué? La Claudita. Ajá. ¿Algún problema, señor Wick? Y a ella la conoces bien. Da lo mismo. En serio. Ella te contó que era hombre. Yo creo que de todas maneras vamos a ser felices con Claudio, señor Wick. Así que usted no se preocupe. Uy, qué rico perfume me gusta, señor Wick. Cállate. 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 Cállate.